Música ¿Qué? 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 ¿Niandé? Fábrica Paraguaya de Sierra ¿Va? ¿Niandé? La marca Estil La marca número uno en venta en motosierra La mejor marca en el mundo Posicionada ¿Verdad? Pues se dice una de las estadísticas y es la mejor entre todas las otras marcas ¿Verdad? Y quiero hablarle un poquitito de cada uno, tenemos motosierra a combustible ya le co a batería ya le co eléctrica también ya le co desmalesadora a combustible ya le co eléctrica, bordeadora y ya le co a batería también bordeadora desmalesadora la que van a este venda ya le co a batería la profesional pero posiblemente más adelante ya le co da ahí la desmalesadora a batería también porque hoy en día pues ya la combustible la combustible entre aceite o contaminante en el medio ambiente entonces los juegos van a la mitad a migrar la línea a batería entonces de repente ya le co a sopladora a batería se le co a motosierra a batería que son semiprofesionales en lo que es su rubro ¿Verdad? de repente le hablan de guaraní y castellano entonces esta motosierra por ejemplo es para la gente que se encarga de hacer harinería o de repente para su casa también ¿Verdad? para hacer leña, para hacer poa y también es especial para usar en lugares donde no se tiene que hacer ruido ese es su ruido máximo de si ve el sonido entonces casi nada entonces para poder usar en hospitales departamentos cosas así para la persona que se dedica a eso ¿Verdad? Bueno y en esta oportunidad nos encontramos con David Godoy representante de Steel aquí en Paraguay ¿Verdad? Sí, la empresa se llama Fábrica Paraguayas de Sierra está trabajando hace más de 50 años en el mercado paraguayo nosotros representamos la marca Steel en Paraguay es una marca multinacional en motosierra es el número uno la más vendida en el mundo y nosotros estamos representando a Steel acá en Paraguay David, hoy haciendo esta presentación de campo sería ¿Verdad? mostrándole a la gente todo lo que se puede hacer con los productos Steel Sí, así mismo tenemos la línea a combustión tenemos la línea eléctrica también tenemos la línea a batería que es una innovación completa de fábrica de Steel ¿Verdad? vamos a decirle y contamos con motosierra contamos con desmalezadora contamos con fumigadora la cual se está vendiendo mucho por el tema del el tema de la chiquingulla entre dengue también para combatir el COVID que se fumiga también todavía con alcohol se puede usar con alcohol también y estamos haciendo mucho trabajo también día de campo así para poder ayudar a las personas y también hacer conocer el producto ¿Verdad? para qué uso para cada máquina para qué uso se tiene que usar Claro que sí porque a veces por culpa de la ignorancia compramos mal ¿Verdad? Sí, así mismo por desconocimiento así mismo por ejemplo para cada cliente hay una máquina ¿Verdad? de repente hay algún cliente que compra más grande por ejemplo tiene para su desmalezadora para su casa no más entonces no hace falta comprar una máquina profesional ¿Verdad? ¿Por qué? porque en vez de ahorrarse un poco de dinero entonces en vez de comprar otra cosa entonces puede comprar una máquina chica para poder tener ese ahorrito vamos a decirle Por ejemplo David si hay algún interesado que quiera por ejemplo estas pruebas ustedes hacen esto ¿Cómo nos ponemos en contacto con ustedes? Nosotros por ejemplo en Coronel Bogado trabajamos con con el pedal que es nuestro distribuidor nosotros trabajamos con una red de distribución ¿Verdad? Sí hay unas cuantas cosas que tenemos que tener en cuenta ¿Verdad? para que podamos trabajar con Steel porque Steel es una marca multinacional que están siempre atendiendo para que el cliente pueda comprar ese proveedor o ese distribuidor que sea adecuado para el mercado Claro que sí Bueno David ¿Quieres hablarnos de alguna máquina en particular por ahí para mostrarle algo a la gente también ¿Verdad? Sí quiero hablarle de la FS 235 es una desmalesadora semi profesional es una desmalesadora que consume 30% a 25% menos que la que los otros modelos del mismo HP ¿Verdad? Este es un motor de 1 2,1 HP que consume 25 a 30% menos y también colabora también con el medio ambiente ¿Por qué? porque aprovecha todo el combustible que va dentro del motor entonces no humea tampoco hace ruido entonces y por otro lado también un ahorro para el cliente ¿Verdad? Claro que sí porque haciendo el cálculo en una semana puede más o menos nosotros hicimos un cálculo que puede ahorrar entre 400 a 500 mil por mes y eso multiplicar por 12 serían 6 millones 5 millones y medio entonces con esa este por ejemplo esta desmalesadora está por los 3300 esta desmalesadora entonces en un año él ya recupera el monto que pagó por su desmalesadora entonces si es la FS 235 es de una máquina que que yo recomiendo por por estilo después ya tenemos la FS 235 que sería esta este es de 2,1 HP esta es una máquina semi profesional que puede usar casi todos los días este comparado a la 220 es un HP no tampoco son 0,5 o más o menos aproximadamente más chico que la 220 pero en este hay mucha tecnología este es un motor 2 mix este comparado a la 220 este consume 30% menos porque porque este se hizo para países así como Europa como para Estados Unidos que no haga mucho ruido y también que no contamine que no humede en este casi nada humede en la 220 siempre vas a ver en tu máquina o la 280 siempre vas a ver que tiene acá un poquito de combustible que cae porque porque no aprovecha bien en la 235 si aprovecha todo y vas a ver por el escape se quito no sale nada de combustible entonces aprovecha todito esto la 235 en este por ejemplo tiene una entrada de aire y una entrada en el cilindro en el motor ahora que tiene entrada de aire ahora que otro de combustible entonces primero hay que eso de combustible de aire primero hay que el motor de aire rápido hay que eso de combustible la mezcla entonces la oseta de escape porque la ocea primero ocea primero ya entonces ocea primero aire no se la de mezcla en esto si sale un poco de tu mezcla porque no aprovecha siempre tiene que haber una pérdida se le dice pérdida en mecánica verdad entonces ocea aire ocea que la de motor ve entonces ocea aire ocea toda la combustible ella un botima la de pistón entonces no se invade la combustible oca entonces oye aprovecha paiteco a ver la la mezcla cuando vamos a arrancar este y la 220 y vamos a vamos a escuchar cual hace más ruido le quiero por ejemplo hablar lo que sería este motocultor o motocultivador como la gente le está conociendo bueno este le está trayendo lo que sería este motocultor su nombre es MH710 tenemos un poquito menor que MH610 también si este motocultor tiene lo que sería actualmente 7 hp de fuerza es bastante potente está certificado lo que sería su hp también tiene lo que sería 252 de cilindrada como pueden ver acá tenemos lo que sería su tanque de combustible es de 3 litros 600 está confirmado que 90 te consume un litro 200 por cada una hora entonces un trabajo de 3 horas continuo sin problema con tu con tu combustible si se le coloca como le el combustible en este 4 tiempos podemos ver acá se le coloca lo que sería el aceite tiene lo que sea su medidor sería siempre que tenga lo que sería aceite para la lubricación podemos ver acá tiene un sistema también de cebado y para el paso del combustible como todo máquina dos tiempos o cuatro tiempos también recomendamos nosotros que siempre el primer arranque de día que esté en cebado lo más importante acá podemos ver tiene tu segura de lo que sería contacto y no contacto cuenta lo que sería con dos velocidades tenemos primera segunda tenemos también reversa o conocido como neutro si lo recomendable siempre es que cuando vas a estar trabajando sea en primera segunda la gente normalmente usa para poder mover lo que sería trasladar lo que sea la máquina este es su sistema de velocidad acá tienes un mando normalmente se usa lo que sea la mano izquierda para poder acelerar y si de por ahí vos querés lo que sería usar la reversa se colocan los dos tiene un sistema de seguro para criatura para lo que sea se tiene que accionar al mismo tiempo para dar la reversa si tenés acá lo que sea tu medidor por ahí es el de la altura para poderlo que sería ajustar es por ahí lo que para no pisar lo que ustedes están haciendo entonces lo recomendable tiene un sistema que otras otras máquinas nos están trayendo que innovación después lo que sería modificar a los costados sin problemas bastante útil bastante práctica para no estar pisando lo que sea bueno y en esta oportunidad nos encontramos con William Pereira uno también de los representantes de fábrica de motosierra paraguaya es así William exactamente somos lo que sea mi rol fundamental es soy impulsador a la venta mejor conocido como promotor de la marca sí espectacular William contanos un poquitito hoy especialmente te tocó trabajar con esa máquina que me puede decir su nombre correctamente es sí la marca lo que sería Steel el nombre correcto es motocultor MH710 que la gente le conoce sí puede decirnos algunas características de la máquina para que la gente vaya entendiendo también el uso así mismo es un motocultor la verdad que tiene la potencia de 7 HP tiene lo que sea 252 cilindradas tiene lo que sea su cuchilla para la hora de trabajo de 100 centímetros se puede lo que sea también estar adaptando un tanque de 3 litros 600 se hizo un consumo más o menos lo que sea de 1 litro 200 por hora entonces más o menos para 3 horas continuo está hecho con el tanque espectacular William y aparte la gente va a poder ver la potencia del motocultor así mismo es como tiene lo que sea dos velocidades una reversa la cual con poder en imagen es bastante fuerte lo ideal sería siempre que prueben la máquina de hecho que la empresa lo se encarga lo ideal sería que antes que el cliente compre pueda estar probando lo que sería el producto para conocer la fuerza la característica y lo que es el producto si hay alguna persona interesada este aquí en el pedal tienen su distribución en Coronel Bogado tenemos lo que sea de nuestros clientes que es el pedal están lo que sea tienen lo que sea todo lo que viene acá en imágenes tenemos motosierras esmalesadoras cortacetos motocultor a un buen precio espectacular William bueno agradecerte por compartir esto con nosotros y para que la gente conozca también un poco lo que hoy fue el día de campo aquí en Coronel Bogado no agradecido con ustedes por darnos el espacio para conocer un poco lo que es nuestra marca como todos saben es una marca muy buena encima nosotros fábrica para guayas de cerras somos representantes autorizados hace más de 50 años estamos lo que sea en el rubro y agradecido siempre con ustedes a las arenas también esta máquina cuenta lo que sería con sistema de luz para poder trabajar la noche sin problema estos son su agrado lo que es un trabajo de 100 centímetros como se utiliza si puede ver se le puede se le reemplaza la rueda por lo que serían las cuchillas tiene un sistema de seguro como les dije es un de trabajo de 100 centímetros de por ahí si te des muy grande porque realmente para la huerta para poder pasar le des muy grande lo que sea 100 centímetros se le lo que sería acá tienen su llave se le quita y se le puede achicar sin problema si normalmente está recomendado para usar huerta lo ideal siempre sería que antes de usar la máquina que se esté mojando lo que sería donde se va a estar realizando porque porque cuando está muy seco va lo que sería terminar a trabajar pero él puede estar golpeando un poco más lo que sería su cuchilla entonces lo ideal sería que se esté mojando si tienen duda consulta con respecto a la máquina si so ya no no ¡Suscríbete! 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 Que saben usar las motosierras a combustible, que saben hacer sus mezclas, saben hacer su... el tema de axilar la cadena, entre todo, entonces para ellos es más fácil tener a combustible, entonces es ideal para eso también. Tenemos también la motosierra MS-250, que es una motosierra un poco más grande ya, de 40 centímetros. Este por ejemplo es especial para una finca, como este verdad, puedes echar árboles ya inclusive con este. Puedes echar árbol y puedes usar para podar, porque es livianito. ¡Es posible! ¡Es potente! 3.1 HP recubra. Es especial para... para una finca. Sí, oí, cuíte, para... Sí, sí, sí. Para hacer... Taba blanquía ya, o, ya... ya, ya, ya... ya, 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 ya... ya, 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 ya... Todo lo que son tipo de polietileno, de plástico duro, sería esto, vas a ver. Entonces, ese no es profesional todavía. A partir de lo que tiene el motor de magnesio, ese sí es profesional. Bueno, en esta oportunidad nos encontramos con Ramón Misco. ¿Cómo estás, Ramón? Bien, bien. ¿Y ustedes? Bien también. Bueno, contentos de participar en este día de campo. Prueba, Ramón. Contanos un poquitito. ¿Están contentos también por poder traer a mostrar esto a la gente? Sí, le damos gracias a la gente de FAPACISA, que es nuestro proveedor de los productos Steel y de todas las máquinas. Y a los que pudieron venir también. Como sabemos, todos tienen trabajo en esta hora y ellos dejaron su trabajo para venir a ver lo que uno puede hacer en las máquinas. Así es, aparte que con la tecnología y también colaborando con el medio ambiente. Así mismo. Ahora, hoy en día ya sale máquinas de más tecnología, vamos a decirle, para el tema del medio ambiente. ¿Cualquiera de estas máquinas que la gente vio y va a ver ahora, gracias a las imágenes, pueden encontrar en el pedal? Sí, todas las máquinas tenemos disponibles en el pedal. Entonces, para que la gente sepa también y pueden probar eso, ¿cómo hacemos, Ramón? Y en ese momento, por eso se hace el trabajo de campo, ahí se proban las máquinas, pero nosotros de repente los productos nuevos podemos probar también. Espectacular, Ramón. Entonces, agradecerte por compartir esto con la gente. Y no sé, algo que le quiera decir a la gente que cualquier producto está disponible en el pedal, ¿verdad? Sí, pueden pasar en la casa del pedal y con gusto le vamos a atender, le vamos a explicar todo, hasta inclusive para asesorarle. Claro que sí, ¿verdad? Sí. Bueno, muchísimas gracias, Ramón, y gracias por recibirnos. Gracias a ustedes por venir. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.